Bueno pues vuelve el deporte al Bajo Aragón tras el parón debido a la festividad al puente de la Inmaculada y vuelve con dos citas importantes este fin de semana y las dos se van a celebrar el domingo por la mañana la primera será aquí en Moto Aragón, detrás de nosotros tenemos el circuito de motocross porque aquí se va a celebrar la última prueba puntual del campeonato de esta modalidad deportiva en este caso tendrá lugar el décimo memorial Gaibar Mir de motocross diversos pilotos aragoneses y también llegados de otras comunidades cercanas van a estar aquí durante la mañana del domingo desde las 11 de la mañana participando como decimos en esta décima edición del memorial en Gaibar Mir por lo tanto cita importante el domingo a las 11 de la mañana con el motocross aquí en Moto Aragón pero también los amantes de aletismo tienen una cita este fin de semana en este caso de Alcañiz vamos hasta Caspe porque en la ciudad del compromiso se va a celebrar la octava edición de la carrera de azambomba está incluida dentro de esas carreras de intercomarcal de carreras escolares y en este caso al igual que el resto de las pruebas comenzará a las 10 de la mañana con la salida de la categoría popular será a partir de las 11 de la mañana cuando comenzarán ya a correr a participar el resto de categorías en este caso hablamos siempre de categorías escolares como decimos la cita el domingo a partir de las 10 en este caso en Caspe y también vuelve la competición federada a este fin de semana vamos a hablar de fútbol en primer lugar hablamos del tercera división porque el Caspe en los Rosales recibirá el domingo a partir de las 5 de la mañana al conjunto del Monzón los caspolinos obligados a seguir sumando puntos para salir de esa zona de descenso en el regional preferente el Andorra va a jugar en casa en el Juan Antonio Endeiza uno de los derbis provinciales de esta jornada en este caso recibirá al conjunto del Calamucho el partido comenzará a las 3 y media de la tarde y también en la regional preferente de ese grupo segundo tenemos que destacar el partido que disputará el Alcañiz en otro del provincial pero en este caso un poquito más lejos nos tenemos que ir hasta Utrías ahí se jugará como decimos el partido Utrías-Alcañiz y terminamos en la primera regional en el grupo cuarto también vuelve la competición este grupo de la regional y en este caso destacamos el partido que tendrá lugar el domingo por la tarde en la ciudad deportiva Santa María en Alcañiz donde se enfrentarán como partido destacado de la jornada el Sporting Alcañiz y el Alcolisa esto es todo, que pasen un buen fin de semana deportivo hasta pronto